Moisés, una vez más por estar con nosotros. De verdad, contento y agradecido de contribuir con la victoria de los leones escogidos. De verdad que no tengo palabras como decirlo, solamente darle la gloria a Dios. Moisés, ¿cuál fue la clave para tu remolcar dos carreras, un turno clave en esa octava entrada con esa base por bola? De verdad, fui con una mentalidad bien concentrada a coger ese turno. Dije, bueno, si no me la tiro donde yo la quiero, yo no voy a hacer swing. Y gracias a Dios lo pude lograr, pude coger un tremendo turno, aunque no dije, pero coger la base por bola que es importante también. Y de verdad que contento. Moisés, fuiste campeón la temporada pasada con los gigantes. Esta temporada ya será mañana el tercer partido decisivo para los leones del escogido. ¿Qué les ha venido diciendo a estos muchachos que a lo mejor no tienen esa experiencia que tienen tú y que tienen algunos en la cueva del conjunto de los leones del escogido? Bueno, de verdad, yo fui campeón el año pasado, pero ahí hay muchos campeones también porque han ganado ya varios campeonatos. De verdad que no tengo muchas palabras de decir. Ellos han estado en campeonato y saben cómo son las cosas. Lo que yo he hecho es que no bajen la cabeza, el ánimo, el autonomo de tirar para adelante, de jugar la pelota fuerte, agresivo. Eso es una de las claves para tú poder triunfar y ser campeón. Eso es la clave solamente. Moisés, ¿qué podría esperar la fanaticada roja mañana en el decisivo juego? Ustedes contra los toros. Bueno, ¿qué te puedo decir? Nosotros vamos con todos. Nosotros vamos... La mano puede parar a Dios, a nosotros. De verdad que nosotros vamos con todos, con el mismo ánimo, con el mismo entusiasmo, a jugar fuerte la pelota, como usted debe ser, y para adelante, que sea lo que Dios quiera. Moisés, eres un jugador muy fogoso, muy talentoso, y que en ocasiones tu mismo temperamento puede ser que te traiciones. Mañana van a las romanas. ¿Cuál será la actitud mental del veterano Moisés Sierra? La misma actitud, la misma actitud mía. Yo tengo que cambiar, solamente jugar mi pelota fuerte. A los que no les guste, como yo juegue mi pelota, que se lo aguante. Imagínate, yo no puedo controlar eso. Solamente yo voy a jugar mi pelota fuerte, como siempre lo he hecho, y que sea lo que Dios quiera. Bueno, gracias Moisés y suerte para el resto de lo que queda. Amén, gracias. Mis amigos, las palabras de Moisés Sierra con nosotros. Amén. 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 Gracias por ver el video.